Un mamú chiquitito quería volar, probaba y probaba y no podía volar. Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo saltar. Jeje, ¿y qué pasó? Mierda, el mamú se hizo mierda. Mierda, el mamú se hizo mierda. Un mamú chiquitito quería fumar, probaba y probaba y no podía fumar. Un perro, su amigo, lo quiso ayudar y quinientos cigarrillos le hizo fumar. Un mamú chiquitito quería tomar, probaba y probaba y no podía tomar. Un perro, su amigo, lo quiso ayudar y cien litros de whisky lo hizo tomar. Cirrosis, al mamú le dio cirrosis. Cirrosis, al mamú le dio cirrosis. Un mamú chiquitito quería debutar, probaba y probaba y no podía debutar. Un burro, su amigo, lo quiso ayudar y con cien prostitutas lo hizo debutar. Cirrosis, al mamú le dio cirrosis. Cirrosis, al mamú le dio cirrosis. Cirrosis, al mamú le dio cirrosis. Un mamú chiquitito se quería drogar. Probaba y probaba y probaba y no podía drogar. Un ratón, su amigo, lo quiso ayudar y diez líneas de coca le hizo probar. Sobredosis, el mamú con sobredosis. Sobredosis, el mamú con sobredosis. Cirrosis, al mamú con sobredosis. Y ahora, ¿qué le pasó? ¿Se murió? ¿Se murió? Se murió. El amor se murió. Se murió. Se murió. El amor se murió. Se murió. El amor se murió. Se murió. Se murió. El amor se murió. El amor se murió. El amor se murió.